Tremendo show maravilloso de calidad y nivel internacional En vivo y en directo, sonando las grandes voces que te gustan, que te encantan ¡Puro Sentimiento! ¡Lora! ¡Es un super golazo para Maclay Producciones! ¡Oye, Shabby! ¡Mabilita Arroyo! ¡Somos los bailantes a los ojos! ¡Somos! ¡Puro Sentimiento! ¡Mabilita Arroyo! Te odio por decirte, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Te odio por decirte, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Ay mi amor, y te quiero saber ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo la baila Taraputo? Dice, y la mano se arriba ¡Eso! Y la chela se arriba ¡Eso! ¡Sigue gozando! ¡Sigue bailando! Taraputo, mi pez, tu cariño Y le decimos por todo Sola, sola en esa habitación Recordando los momentos que he vivido con tu abril Y nada, nunca bajado entre tu cuerpo Solo el ángel y la soledad de mi herido corazón Te odio por decirte, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Te odio por decirte, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Y de amor Y después de tanto dolor Regresas a mí ¡Makini Producciones! Y en la guitarra del sentimiento El señor Jeremy Vázquez ¡Tú, maldito te odio! ¡Tú, maldito te odio! ¡Tú, maldito te odio! Te odio por decirte, te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Te odio, te odio por mentirme Te odio por herirme Te odio simplemente, maldito te odio Ay, mi amor Y yo quiero saber ¿Dónde están los varones? Estás bailando con tu grupo Grupo Uno Sentimiento Poderoso exitazo Maldito te odio Era martes Melita Arroyo ¡Sinambio!